Y continúan las investigaciones en torno a la falsificación de firmas en las planillas que fueron presentadas por la ANR al Tribunal Electoral. Todo como parte del requisito para promover la enmienda de la Constitución Nacional y habilitar la reelección presidencial previo trámite parlamentario. La situación es bastante peculiar actualmente porque de acuerdo a lo que dicen las autoridades de la Fiscalía, el TSJ no entregó los documentos originales y no se pueden realizar las pericias caligráficas. Adelante por favor, Laura, te escuchamos. Así es compañeros, y los fiscales del caso cuestionan el actuar del Tribunal Superior de Justicia Electoral por el hecho de haber entregado la totalidad de estas planillas a la ANR el 20 de enero. Ahora ellos solicitan cuáles fueron los argumentos jurídicos que tuvieron desde la Justicia Electoral para entregar estas planillas, siendo que ellos habían solicitado la remisión de estos documentos para poder iniciar las investigaciones. Escuchemos lo que dicen. Nos hemos constituido hasta la sede del Tribunal de Justicia Electoral a los efectos de solicitar la entrega de esas planillas originales porque ya eran reiteraciones de los pedidos primarios que aún no fueron contestados. Fue una gran sorpresa para nosotros. Podemos constatar ahí, nos dieron una copia autenticada, de que el 20 de enero del año 2017, siendo las 14 y 20 horas, ellos, el Tribunal Superior de Justicia Electoral Jaime de Estar, hace entrega de la totalidad de las planillas a los apoderados de la ANR Eduardo González Báez y Huildo Almirón. Entonces, ante esto, surge la interrogante de si el Tribunal de Justicia Electoral no dio cumplimiento a los pedidos que hizo la Fiscalía. Estaba avalada por nota y ya con posterioridad a nuestras reiteraciones, ellos hacen entrega de ese documento. De momento, todavía no se harán ningunas imputaciones. En primera instancia, los fiscales indicaron que los responsables de este caso serían las personas que manipulaban estas planillas y también investigarán el grado de conocimiento que tenían a la hora de manipular estos documentos. Escuchemos lo que dicen. Nuestra prioridad es, primero, averiguar quiénes produjeron ese documento y, en base a eso, después, tendríamos que investigar el siguiente paso, cuál es el grado de conocimiento que tenían sobre la situación en el momento de hacer uso de esa documentación. Las denuncias, por ejemplo, tendríamos que analizar si es que uno podemos llamar a los referentes de la ANR que puede seguir bajo qué régimen, como testimonial o como indagatoria, porque ellos también fueron denunciados penalmente. Es decir, que teníamos que ver cómo va a ser la investigación y con arreglo a eso, dividiríamos bajo qué figura jurídica sea testimonial o bien en su caso. Hay que tener en cuenta también los impedimentos de carácter constitucional en cuanto a la investigación, los mismos.